Muy bien, justito, justito. Bueno, darles la bienvenida a todos y a todas para este comienzo, yo estoy muy contento, los comienzos de los talleres me ponen de muy buen humor, sobre todo porque comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo grupo, un nuevo recorrido, en donde nos vamos a conocer caras nuevas, donde vamos a conocer historias nuevas, y también donde vamos a compartir un recorrido nuevo. Y lo que me entusiasma también de este año es lo que siempre ofrecemos desde la Escuela Lumier, que es esta garantía de poder volver a realizar el curso las veces que sea necesario. Una vez que tú pagas el curso completo, al siguiente año, si necesitas volver a cursarlo, eres bienvenido como una más, como uno más, y eso está bueno por el hecho de que, por mi experiencia personal, cuando yo me formé en psicogeniología y en tarot, tuve la posibilidad de trabajar junto a mi gran amiga, maestra, madre, abuela, tía, de todo, que es Gabriela Rodríguez, y bueno, tuve la suerte de, además de hacer las formaciones y los módulos pagos con ella, como estuve trabajando con ella, tuve los varios años repitiendo los módulos, ¿no? Yo iba a todos, todos los módulos que se hacían yo iba, ¿no? Ahí el pesado, todos los módulos, pero, bueno, al fin y al cabo, esa, de las historias, en el trabajo con la psicomagia, en el trabajo con la genealogía, fue formando, de alguna manera, lo que hoy ofrezco, ¿no? Como parte de estos talleres. Así que, bueno, eso, bienvenidos. Felicitar a la gente que se atrevió a realizar la formación. Esto es un viaje de ida. Las personas que empezamos hoy el taller no van a ser las mismas que terminemos el taller, y no me refiero a las bajas o a las sumas, porque a veces pasa que se suma una persona, a veces deja otra. Me refiero a que las personas empezamos con una forma de ver el mundo, de ver nuestra vida, de ver nuestro árbol, y terminamos con otra forma de ver el mundo, con otra forma de ver la vida, y con otra forma de ver nuestro árbol. Entonces, esa es un poco la idea, este viaje de transformación, este viaje de camino hacia una nueva conciencia. Va a depender hasta qué punto lleguemos, siempre va a depender de nosotros mismos y de nosotras mismas. Aquí vamos a trabajar todos los contenidos, todos los temas, vamos a ofrecer trabajos de psicomagia en cada uno de los contenidos y en cada uno de los temas. Hasta dónde me involucro con lo que se desarrolla en los talleres tiene que ver simplemente con hasta dónde quiero involucrarme, es decir que no vamos a meternos en situaciones ni en temas en donde nadie, o sea, donde no quieras entrar, si no quieres hacer tu trabajo, eres libre de no hacerlo, y si lo haces, pues aquí estaremos para escuchar tu propuesta, para escuchar tu trabajo, para escuchar tus experiencias. Hay gente que lo toma más por la parte de la formación, es decir, se forman como psicogenialogistas para utilizar esta información en sus propias consultas, en sus propios talleres y tal. Y hay otras personas que, además de la formación, lo que les interesa es el trabajo con el propio árbol. Y personas que les interesan las dos cosas. Por eso ofrecemos esta posibilidad de volver a conectarse en el caso de que necesiten volver a atravesar y a cursar todo el recorrido de vuelta. Y también vamos a felicitar a las personas que están haciendo este encuentro, esta formación, o por tercera vez. Ya cuando han recorrido el taller, con todos sus actos de psicomagia, hechos, con todo su trabajo hecho, con todo su recorrido hecho, entran al curso para ver o atravesar esta enseñanza desde otra perspectiva. Así que, nada, eso como nota preliminar. La dinámica de los talleres va a ser la siguiente. Yo siempre entrego los módulos de teoría, digamos, los módulos en PDF, los entrego al final del módulo. Hoy me preguntaban, ¿cuándo vas a entregar los PDFs o el material? Siempre lo entrego después, porque es muy importante que, durante el desarrollo de la clase, estemos los más atentos y atentas posible. ¿Qué pasa si yo entrego el módulo antes? Me lo leí, ah, esto ya lo sé, listo. Desconecto de la clase. Entonces, esa es mi forma de trabajar, así la voy a sostener. Todo lo que se pueda trabajar, entender, en clase, la idea es que ustedes me pregunten lo que no vayan entendiendo, ya sea viéndolo en directo, o ya sea viéndolo en diferido por el chat del grupo, en donde vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Entonces, cosas que van a estar en el PDF, para que ustedes no tomen nota y tal, yo les digo, chicos, chicas, esto va a estar en el PDF, no se preocupen por tomar apuntes, y ya se relajan a estar escuchando, a estar investigando. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el momento en el que empezamos a tirar de la cuerda, del árbol familiar, muchas veces yo estoy en la clase, pero me conecté con mi historia. Entonces, sí, voy escuchando lo que el profe va diciendo, lo que el compañero o la compañera va diciendo, pero mi cabeza está tipo así. Me voy, me voy. Y no está mal que pase eso, al contrario, es parte del recorrido psicogeneológico, es parte del viaje. Entonces, a mí me interesa que sucedan esos insights, como se dice, esos momentos en donde cae la información. Hay personas que tienen la sensibilidad o la capacidad de poder acceder a esa información en el momento en el que está sucediendo la clase. Y personas que te escriben, o te comentan en el taller, cuatro o cinco clases después, dos meses después, para decir, ¿Sabés qué? Me cayó esta información, me cayó esta ficha de la clase que tuvimos sobre... Porque cada árbol genealógico, o cada sistema genealógico, es único. Cada sistema familiar es único. Cada persona tiene una forma de procesar la información única. Entonces, eso es lo que nos otorga los ocho meses. Eso es lo que nos otorga un encuentro semanal. Yo antes daba estos talleres intensivos. Módulo uno, sábado, domingo, lunes, viernes, sábado, domingo, ocho horas cada día, presencial. Imagínate cómo terminás. La mitad de la información no la procesaste, la otra mitad estuviste procesando tu propia historia, porque descubriste algo, la otra parte estuviste ayudando en un acto de psicomagia o haciendo el tuyo propio, y después pasaba que la gente, claro, se quedaba así como que se iban tipo zombies a la casa después de tres días intensivos de taller. Sí que había una modificación, sí que había un movimiento intenso, sí que había cambios en la persona, pero de la teoría y de la forma en la que se aborda el árbol, cero. Entonces, esta forma de ir semanitas, semanita, un tema, un tema, un tema, porque lo que solemos hacer es ver un tema por semana, un tema por clase, nos permite ir procesando y digiriendo la energía, la información, clase a clase, ¿no? Y muchos mejores resultados, o sea, terminamos a los ocho meses y las personas saben cómo abordar de cierta manera la historia familiar, que por ahí cuando hacíamos los intensivos, no, y después teníamos que hacer una especie de taller en donde veíamos cómo abordar la historia familiar. Eso por un lado. Por el otro lado, la dinámica es la siguiente, porque nos pasó con acciones en la experiencia que vamos teniendo, que al principio todo el mundo quiere hablar de su árbol, de su historia, de lo que le pasó a su mamá, a la abuela, al bisabuelo paterno, al no sé quién, al primo del tío, del abuelo, del amigo, y lo que sucedía era que se hacían largas horas de comentarios de historias familiares y se dilataba el tema que íbamos a dar. Entonces, la dinámica es la siguiente, primera hora damos el tema, damos el bloque del día, segunda hora trabajamos con experiencias personales. Yo ya he agarrado mucho ritmo con respecto al trabajo de genealogía virtualmente, entonces, cuando alguien quiera comentar algo sobre su historia familiar, yo voy a tratar de guiar ese relato para que no escuchemos toda la historia familiar y escuchemos lo que está, digamos, de la mano del tema que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque esa persona podrá volver a ese tema todas las clases que necesite, pero desde distintas perspectivas, ¿comprenden? Entonces, esa es un poco la dinámica. Clases en PDFs al final de cada módulo, son seis módulos divididos en ocho meses, hay módulos extras, un montón de módulos extras que voy a ir entregando con los módulos principales, módulos extras me refiero a textos que preparé aparte por fuera de la enseñanza digamos troncal de la psicogenología, que tomo yo también de otras escuelas y de otros autores, porque yo si bien me formé en la escuela que propone Jodorowsky-Costa de Metagenialogía y Psicomagia, con Gabriela Rodríguez, Cristóbal Jodorowsky, Cristóbal Carrosa, Marían Costa, si bien me formé con ellos, y es el eje troncal de la formación, también tuve un montón de formaciones de otras escuelas, como es biodescodificación, bioneuroemoción, algún abordaje que se hace parecido a lo que propone Hellinger en Constelaciones, entonces, no vamos a trabajar específicamente con esos ejes troncales, pero, sí voy a trabajar con elementos que aportan otro tipo de trabajo con el árbol familiar. Incluso hay un pequeño módulo que está basado en un curso de milagros, como yo fui armando este curso de Psicogeneología para que vaya un poco más allá de la propuesta Jodorowsky-Costa, que está muy bien, que es maravillosa, pero que, bueno, me gusta más abrir la información que cerrarla, ¿no? Así que todos los módulos extra van a ir conforme vayamos avanzando en los temas. Preguntas sobre la dinámica, las clases siempre quedan grabadas, suelen entregarse 24 o 48 horas después de que sucedió, a veces, por alguna cuestión de trabajo, Alcione está llevando muchos cursos, muchas formaciones a la vez, y se tarda un poquito más en subir el video, pero generalmente entre 24 o 48 horas está el video colgado en el grupo de estudio. Además de eso, en el grupo de estudio las compañeras y los compañeros van a veces escribiendo cosas que van descubriendo, preguntas que tienen sobre el tema, voy a hacer este acto de psicomagia, me recomiendan esto, lo otro, qué me falta para no sé qué, tengo esta información que apareció de mi árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas compañeras y muchos compañeros tenían como la duda de qué pasa con la contención en el momento en el que se abre una puerta familiar o emocional, ¿no? Entonces, lo que hacemos es durante la hora de taller, donde trabajamos con los casos reales de los compañeros y de las compañeras, ahí, bueno, todo lo que podamos contener en ese momento, pues, se dará ese espacio, y luego tenemos este grupo en donde nos vamos a ir acompañando en el proceso, ¿no? Porque hay, eso, hay momentos en donde uno abre su historia, abre su cajón de historias familiares y, bueno, hay cosas que impactan, hay cosas que duelen, hay cosas que rechazo, hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Entonces, esa es nuestra forma de acompañarnos. Ahí, pregunta, Alexia, el valor del curso, luego, si se interesa apuntar, si les interesa apuntarse, si les interesa saber detalles, formas de pago, todo eso, contáctense con nosotros por privado, enviaremos toda la temática, están publicados los precios en mi web, www.lumieretarotart.com en la parte de cursos, talleres, escuela Lumier, van a encontrar los cursos con los precios, con los métodos de pago. De todos modos, escríbanos por cualquier cosita después de que terminemos el taller y ya les mandaremos toda la información. ¿Alguna pregunta sobre la parte, esta es como la parte, ¿cómo diría yo? La parte formal, ¿no? de la previa, la preparación previa, logística del taller y cómo van a funcionar las dinámicas, pero si no hay preguntas con respecto a todo esto, iniciamos. Que ahí hay un montón de caritas ansiosas por comenzar este recorrido. Bueno, no hay más preguntas, no hay preguntas. Ok, vamos para adelante. Miren, me voy a estirar y todo, porque se viene, se viene. Primero, ahí me preguntan si usaremos el tarot, que esto ya lo conté un montón de veces y de hecho en los temas está publicado lo que se va a trabajar, pero siempre está bueno recordarlo. Este taller no es de tarot. Este taller es de psicogeneología, solo. Vamos a desarrollar y psicomagia. Vamos a desarrollar y estudiar la psicogeneología y la psicomagia aplicada a temas de psicogeneología. De hecho, aquí tenemos en la formación muchas personas que les interesa la psicomagia, que les interesa formarse en psicomagia. Pero, ¿qué pasa? No hay una formación de psicomagia así como así, ¿entendés? Voy a decir, ahí voy a estudiar psicomagia. La formación de psicomagia sí o sí requiere conocer la psicogeneología. Porque a partir de allí es donde se van a construir los actos simbólicos. De la psicomagia propiamente dicha, de la psicomagia que propone la escuela Jodorowsky costa. Porque hay un montón de autores y autoras que hablan de psicomagia cuando en realidad lo que proponen es magia tradicional, lo que proponen es otro tipo de cultos y de rituales basados en la magia tradicional, en el chamanismo. Y eso no es del todo psicomagia, ¿no? Nosotros la psicomagia lo vamos a concebir con todo este material psicológico y psicogeneológico volcado en un elemento artístico, creativo, ritualístico, ¿no? Que ahí es donde está la parte de magia. Entonces ustedes van a ver que muchos ejercicios de psicomagia son más bien teatrales, ¿no? En donde hay que actuar algo y otros ejercicios de psicomagia que van a estar mucho más de la mano de chamanismo, magia, brujería, vudú, siempre enfocado a la sanación. Hay ejercicios que son, por ejemplo, que toma Jodorowsky y Costa de la magia vudú, por ejemplo, pero que no tiene que ver con construir un muñeco para hacerle daño al otro, ¿no? Tiene que ver con la parte sanadora de ese proceso, ¿no? Porque mucha gente escucha vudú y dice lo primero que se imagina es eso. Y en realidad no es así, la magia vudú además tiene muchísimos otros vertientes y otros trabajos y otras sanaciones que solamente lo que vemos en las películas y, bueno, lo mal llamado magia vudú que es lo típico de este muñequito con alfiler. Entonces, vamos a ver la psicomagia desde la psicogenología. Es la base para estudiar psicomagia. Lo que estamos preparando con Anción es que no logro terminar de pedagogizar y por eso todavía no se ha lanzado, es un taller de psicomagia específico para las personas que han cursado tarot y que han cursado psicogenología y que han hecho tarot y psicogenología, que es la unión de los dos. O sea, las personas que han hecho todo eso durante estos años, cuando hagan el taller de psicomagia, que será cortito, será mucho más corto, van a ver que muchas veces tomamos elementos de la genealogía y del tarot para el trabajo, ¿comprenden? de psicomagia. Entonces, si no hemos estudiado genealogía y tarot, complicado entrar en la psicomagia propiamente dicha. Porque hay que conocer todos los símbolos del árbol y todos los símbolos del tarot para poder aplicarlo en la psicomagia. Pero bueno, en eso estoy, trabajando en la forma de cómo hago para pedagogizar eso, porque no lo han hecho los autores de este método, no han pedagogizado la psicomagia y es un proceso, ¿no? Hacerlo. Asimismo, como pude pedagogizar este taller que une tarot y genealogía, un taller corto de cuatro o cinco encuentros, que me llevó un montón de años, estoy tratando de hacerlo desde la psicomagia para que podamos abordar los temas principales en la vida de una persona y cómo construir sobre todo un acto de psicomagia, que eso es lo importante del psicomago, ¿no? El psicomago tiene como, y la psicomaga, tiene como una especie de recursos comunes que se extraen de la genealogía y del tarot, pero a partir de ahí tienen que tener la posibilidad o la capacidad de crear un acto nuevo, específico, para esa persona, con su propia historia, ¿no? Ahí es donde está la especificidad de su historia. Bien. Todas las preguntas respondidas, creo yo, vamos a entrar en esta historia, en este taller. Primero tenemos que comprender qué es la psicogenialogía. ¿Qué es la psicogenialogía? Desde un aspecto teórico, que igual no voy a enroscarme mucho con eso, porque en el módulo, en los apuntes del módulo 1 está toda esta parte así más teórica de dónde viene el vocablo, la palabra, cómo se forma, cómo se conjunta, pero sí vamos a ver lo necesario para que podamos entender de qué estamos hablando. Sí es importante para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces, psicogenialogía es una palabra que está compuesta por dos términos, psico, que viene de psique, que significa alma, aunque no parezca, pero que se utiliza también, es el prefijo que se utiliza para hablar de psicología y psicoanálisis. Entonces, el alma como aquello que es inmaterial, pero que el pensamiento científico o el pensamiento más moderno llama psique a lo que es mental. Nosotros ya desde una perspectiva espiritual entendemos que el alma es otra cosa, pero antiguamente se creía que la mente era el alma. Entonces, psique viene de mente psicogenialogía, genealogía de árbol genealógico, de genes, de el estudio de los genes, el estudio de los genéticos. Si bien aquí no vamos a estudiar epigenética y no vamos a estudiar genética en sí, la construcción del árbol genealógico desde la psicogenialogía es construir la mente de nuestra familia. ¿Se entiende? No es una mente personal, es una mente colectiva. Entonces, esa mente colectiva, esa mente familiar, esa psicogenialogía, está adentro de mi mente personal. ¿Se comprende ese concepto? Es todo un árbol genealógico, mental, que acciona en mí, sea consciente de eso o no. Que eso es lo curioso, porque hay mucha gente que dice, yo no quiero enterarme de lo que pasa en mi árbol, te va a estar afectando igual, quieras o no quieras. Es como lo que yo digo, guardamos la basura debajo de la alfombra, la basura va a estar, aunque no quieras ver qué hay allí. Entonces, estudiar genealogía nos hace consciente del inconsciente. No estudiarla es, bueno, la basura va a estar ahí y va a estar afectándome aunque no quiera verla. Entonces, no es que va a ser mejor o peor estudiarla o no. O sea, yo siempre recomiendo estudiar, porque si sabemos qué basura hay o cuánta basura hay o cómo se dispone esa basura o dónde está esa basura, voy a poder limpiarla, voy a poder ordenarla, voy a poder acomodarla, voy a poder ventilarla. Entonces, conocer al enemigo nos permite combatirlo. Que yo esto, cuando comenzó el tema COVID, había mucha gente como negacionista, no me refiero, aquí no me quiero meter en temas de vacuna, no vacuna, hay un bichito que está molestando, hay un montón de gente que se está enfermando, da igual el origen, yo aquí tampoco me estoy metiendo si fue una bomba de no sé quién, si fue una estrategia, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de la aparición de este bicho que afecta la salud de alguna manera. Si yo no me hago cargo de que hay una amenaza, sea por el lugar que sea que me lo están mandando, no puedo combatirla. Entonces, es importante saber que algo hay, después veré quién me lo mandó, quién no me lo mandó, si lo mandó el gobierno, si no sé quién, si es un sistema de control, pero primero tengo que asumir que soy vulnerable frente a ese enemigo, ¿no? Entonces, con el árbol familiar pasa lo mismo. Si yo no conozco esos enemigos psicológicos, esos enemigos internos que están allí en nuestro propio árbol, no puedo combatirlos. Y aquí hay que entender algo muy importante, que es la diferencia entre mi árbol familiar de carne y hueso y mi árbol familiar energético o psicológico. porque cuando trabajamos con psicogenialogía trabajamos con la imagen psicológica que tenemos grabada, impregnada en nuestra mente, en nuestro inconsciente, en nuestra energía. Entonces, si cambio mi mente, cambia el mundo, cambia la realidad en la que me muevo. ¿Por qué digo esto? Porque yo digo voy a tener que hablar con mi madre porque yo no quiero hablar con mi madre, no la soporto, mi madre, no. Esto es un trabajo con la imagen que yo tengo de mi madre. Esto es un trabajo con la imagen que yo tengo de mi padre. Esto es un trabajo con la imagen que yo tengo de mis hermanos, hermanas, abuelos, mis abuelos, que después la transformación de ese pensamiento y de esa imagen va a modificar la relación con mi madre de carne y hueso, sí. Pero aquí vamos a hablar todo el tiempo de esta diferencia porque a veces pasa que se impregnó en nuestra memoria subconsciente una imagen de nuestra madre o de nuestro padre que se originó en nuestra infancia y nuestra pobre madre se está matando, yendo a terapia, haciendo un montón de talleres y cosas para poder cambiar su vida y su forma de tratarnos como hijos, como hijas, pero yo sigo viéndola con el disfraz de cuando no me dejaba ir a jugar al parque. Entonces, muchas veces nos quedamos anclados en la impregnación que tenemos de esa imagen familiar y que no nos permite avanzar. Y eso no nos pasa solamente con la familia, también nos pasa con los amigos, con las amigas, con las parejas. le ponemos un vestido que está cargado de nuestros miedos, de nuestras expectativas, de lo que nos sobra, de lo que nos falta, de nuestras proyecciones, y no le damos la capacidad a la persona de modificarse, de cambiar. Entonces, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando, cómo va cambiando ese árbol psicogenológico adentro nuestro y cómo va cambiando la proyección o la percepción de ese árbol geneológico afuera. Entonces, eso es muy interesante para entender desde dónde viene este tipo de trabajo. Lo bueno de la psicomagia es que todo lo que es imposible lo hace posible. Como tiene muchas rutinas que provienen de lo teatral, si yo no puedo hablar con mi madre porque no la soporto, porque si la veo nos vamos a pelear un montón, porque mi madre ya no está en este plano, porque ha fallecido, porque mi madre vive en otro país, porque mi madre no quiere hablar conmigo, la psicomagia te permite hablar con tu madre desde la teatralización. Entonces, aquí vamos a entender por qué funciona la psicomagia o por qué funciona la teatralización. Y resulta que funciona porque, como les decía antes, el sistema psicogenológico es un sistema de imágenes psíquicas. Entonces, yo voy a trabajar con la imagen psíquica de mi madre, no con mi madre de carne y hueso, que si lo hago con mi madre de carne y hueso, genial, maravilloso, dos pájaros y un tiro. Pero que si no puedo o no quiero, puedo trabajar con su imagen. Por eso en la psicomagia, por ejemplo, se trabaja mucho con fotos. El inconsciente no asume una diferencia entre tu madre de carne y hueso, la foto que tengas de tu madre, una amiga, amigo, tía, primo, lo que sea, que haga las veces de su madre. ¿Vieron que tenemos amigos, amigas que son como súper madres, súper padres? Y de pronto aparece el reclamo de la amiga o del amigo, ¿cómo no me llamaste cuando llegaste de fiesta? Perdón, 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 que no sos mi papá, relajado, señor, que yo no tengo que andar diciéndote a qué hora llego de fiesta, pero pasa eso. Entonces, para el inconsciente no hay diferencia entre mi familiar de carne y hueso, una imagen de ese familiar, alguien que actúe o que proyecte ese personaje en mi vida, o incluso la idea que yo tengo de esa persona. Las personas que son más sensibles al trabajo con visualizaciones, si se imagina a la persona frente a sí mismos, a sí mismas, inmediatamente entran en proceso. Se empiezan a sentir toda la emoción que le provoca a esa persona, solamente con imaginarlo. Entonces, por eso es tan fuerte la imagen que tenemos impregnada de nuestro árbol en el inconsciente. De hecho, una de las cosas que yo propongo al momento de atravesar un duelo, sea un duelo por una pérdida, por una muerte, sea un duelo por una ruptura, quitar las fotos. Quitar las fotos, porque las fotos te van a conectar todo el rato con el duelo, te van a conectar todo el rato con el dolor, te van a conectar todo el rato con la energía de esa persona. Luego, cuando el duelo está superado, pon las fotos que quieras, donde quieras, pero en el primer proceso, yo tengo que asumir el vacío. Entonces, yo lo recomiendo, cada uno vive los duelos como puede, estamos preparando un taller sobre los duelos para el primero de noviembre, que es el Día de los Muertos, ya les iremos comentando. Ok. Entonces, psicogeneología, imagen psicológica de nuestro árbol familiar y cómo esa imagen de nuestro árbol nos afecta. La psicogeneología sostiene que conocemos todo nuestro árbol aunque no hayamos conocido a los personajes. interesante eso. Es que yo no sé si estudiar genealogía porque de mi familia no sé nada o sé muy poco. Bueno, una de las cosas que trabajamos aquí es formas de acceder a la información ausente con técnicas de recuperación de información ausente. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que yo conozca la historia o las emociones o las situaciones de mi bisabuela si nunca conocí o nunca en mi vida vi a mi bisabuela? Bueno, tu bisabuela habrá cuidado a tu madre o a tu padre, a tu abuela o a tu abuelo. Entonces, tu abuela o tu abuelo tienen una imagen de tu bisabuela construida. Vale. Entonces, tu abuela y tu abuelo van a enseñarle a tu mamá y a tu papá a través de la imagen que tienen construida de esa bisabuela. Por lo tanto, tu papá y tu mamá van a heredar la imagen de tu bisabuela. Bueno, que además es su abuela. Entonces, mi madre y mi padre me van a enseñar a mí más allá de que yo no conozca a mi abuela o a mi bisabuela. O sea, voy a estar influenciado por sus imágenes. Entonces, por eso la psicogeneología sostiene que conocemos a todo nuestro árbol aunque no los conozcamos en persona. Y entonces se preguntarán ¿qué pasa? aquí vamos con una cosa interesante. ¿Qué pasa con las personas que tienen un árbol adoptivo? O ¿qué pasa con las personas que crecieron en orfanatos? o en instituciones? Resulta tan curiosa la psicogeneología que generalmente bueno, las personas que tienen árboles adoptivos van a trabajar con primero con su árbol adoptivo tal cual como si fuera el árbol biológico lo mismo o sea, tal cual no hacer ningún tipo de modificación van a investigar averiguar todo sobre su árbol adoptivo sobre todo las personas que no tienen información de su árbol biológico pero hay personas que tienen información de su árbol biológico y lo que empiezan a descubrir y a encontrar y a reconocer es que la información del árbol biológico tiene mucho en común con el árbol adoptivo ya sea una cuestión espejo es decir un árbol espejo ya sea una cuestión polarizada un árbol polarizado entonces ya iremos entrando conforme vayamos avanzando a ver cómo se trabajan estos árboles personas con árboles adoptivos van a trabajar árbol biológico árbol adoptivo si no hay árbol biológico árbol adoptivo sobre todo porque en psicogeneología en un momento vamos a dejar de llamar madre padre para hablar de figuras figura maternal figura paternal ¿por qué? porque tenemos más figuras maternales y paternales que nuestros padres biológicos y nuestras madres biológicas las maestras los maestros muchas veces cumplen las figuras de padres tíos tías abuelos entonces más adelante esta idea de madre y de padre será diluyendo en el concepto de figura maternal y paternal ya vamos a digamos descontracturar o descomponer esta imagen principal que tenemos que es la de niños con una madre y un padre y eso se va a abrir en astrología por ejemplo se suele hacer una referencia a la luna y el sol por ejemplo como la figura materna y paterna y también se suele hacer referencia bueno a la madre y al padre específicamente luna y sol pero cuando vemos a júpiter y a saturno hacemos referencia a las figuras maternales y paternales no tanto a madre padre luna sol bueno las chicas y los chicos que están haciendo astrología saben de lo que hablo en astrología hablábamos de júpiter como el permiso el sí saturno como la prohibición el no y esto en las figuras maternal y paternal sucede no sucede de una manera como polarizada pero si sucede de una manera como mixta bien seguimos avanzando vale las personas que tienen árboles adoptivos también tienen otro árbol que es un árbol que pueden empezar si hay aquí personas que tienen árboles adoptivos que pueden empezar a desarrollar que pueden empezar a escribir que se llama árbol imaginario son los los casos más complejos de psicogenología porque muchas veces personas que tienen árboles adoptivos y que no conocen su árbol biológico construyen una idea de cómo pudo haber sido ese árbol biológico entonces ese árbol imaginario también funciona porque son imágenes que construyen entonces ya veremos cómo se hace este trabajo genealógico en casos adoptivos la persona que tiene un árbol adoptivo tiene que empezar por construir el árbol imaginario que es la proyección y luego ya entrar en el árbol adoptivo o en el árbol neológico si hay información ahí bueno Ángels pregunta hay una cuestión de fechas y nacimiento y muerte y todo ya les iré comentando lo que se va a ir necesitando por ahora no vamos a necesitar eso en este primer encuentro alguna cosita más que les haya quedado por ahí de esta introducción alguna pregunta de lo que hayamos visto hasta ahora no verdad seguimos cualquier cosita me levantan la mano o comentan en el chat bueno vamos a entrar un poquito antes del primer ejercicio del día de hoy vamos a entrar un poquito en el tema de las resistencias ¿por qué vamos a entrar un poquito en el tema de las resistencias? porque es súper común y normal que en el momento en el que empecemos a levantar las alfombras aparezca alguna cucaracha aparezca alguna araña alguna tela de araña y bueno hay personas que le tienen miedo a las arañas a las serpientes a las cucarachas a los insectos le tenemos miedo a aquello que nos podemos llegar a encontrar de sorpresa debajo de la alfombra debajo dentro del closet casa 12 en astrología le tenemos un poco de miedo a ver qué hay ahí dentro del closet entonces una de las manifestaciones más comunes a la hora de trabajar con la genealogía muchas veces es la resistencia a entrar en la información la resistencia a recibir la información la resistencia a asumir ciertas cosas porque obviamente es impactante de pronto descubrir que la historia que te contaron no es tan así o que la historia que vos te contaste a ti mismo o a ti misma tampoco es tan así esa es la resistencia más dura porque nosotros para sobrevivir todos estos años hasta el día de hoy hasta este encuentro nos hemos construido como dice Freud la novela familiar construimos una novela familiar construimos una historia que nos sostiene sobrevivimos con esa historia la vamos ahí más o menos como decorando la vamos armando bueno vamos aceptando alguna cosa negociando otras y reprimiendo la mitad de cosas que nos hacen daño o nos hacen doler es un mecanismo el mecanismo de represión es un mecanismo de defensa que nos salva la vida no es que vamos aquí a andar señalando eso como algo malo no tiene que ver con eso es para nuestra supervivencia o sea reprimimos información guardamos información ocultamos información para sobrevivir porque hay informaciones que son muy dolorosas de aceptar y de asumirlas entonces la resistencia se puede manifestar de muchas maneras hay personas que de pronto en el medio de la clase dolor de cabeza o mucho enojo mucho enojo mucho enojo o no entiendo no entiendo no entiendo o no entiendo no entiendo no entiendo ese es como el más común es como no hay forma de entender de entender ya eso igual se va a ir aflujando conforme vayamos avanzando no todo el mundo resiste a los mismos temas cada persona tiene sus propias resistencias hay personas que ya directamente justo la clase del tema que íbamos a tocar no se les conecta a internet llega tarde no sé se le apaga el ordenador el móvil en el medio de la clase justo no le funciona el micrófono bueno eso es todo hiper normal entonces no hay que desesperarse si no funciona en ese momento se ve la clase en diferido si hay dudas se pregunta son resistencias que suelen suceder en los primeros encuentros y que luego se van calmando y se van digamos diluyendo conforme vamos avanzando en la información del taller cuando nos vamos dando cuenta que al final todo el mundo tiene árboles genealógicos complicados todo el mundo tiene historias complicadas imagínense compañeros y compañeras que descendemos mínimo mínimo de 14 personas o sea nuestro árbol genealógico está compuesto mínimamente por cartones por 14 personas les conozcamos o no mínimo entonces a partir de ahí están los tíos los tíos abuelos los hermanos propios las hermanas las tías las tías abuelas entonces a partir de 14 para adelante entonces es un grupo grande de personas cada uno con su historia cada uno con su sufrimiento cada uno con su pensamiento y qué es lo que tenemos en común estas 14 personas que tenemos un núcleo familiar que se relaciona en donde algunos son aceptados y asumidos y otros no se sienten rechazados expulsados entonces dependiendo en qué punto estemos vamos a estar las resistencias van a ir por un lado o por el otro ahí Dora comenta también un signo de resistencia muy común que dice no yo eso yo ya lo tengo súper trabajado dice vos sabés que acá hay un tema con tu madre fijate con tu padre que tenías que no pero si eso yo ya lo tengo súper resuelto lo vengo trabajando en terapia hace años la psicogeneología nos ayuda a entender que siempre vamos a estar conviviendo con las imágenes de nuestro árbol lo que vamos a hacer es relacionarnos de mejor manera con esas imágenes entonces no es que hago la psicomagia y ya está o que hice la formación hice el curso y mi vida se resolvió porque si mi vida se resuelve pues me muero y para qué voy a estar vivo yo creo que estamos vivos justamente para trabajar para crecer para avanzar para realizar nuestros sueños para dar mucho amor para recibir mucho amor para disfrutar del chocolate como dice Odín Dupeirón yo amo el chocolate y el chocolate me ama y se me aferra entonces yo creo que la vida bueno la vida tiene que ver un poco con hay un concepto que me dijo Cristóbal Kodorowsky en uno de nuestros encuentros en el primer encuentro que tuve con él que fue cuando sacó su libro El collar del tigre le hice una entrevista en Buenos Aires en la feria del libro y me dijo el objetivo es aprender a sufrir cada día un poquito menos y a mí eso me gustó mucho porque es bastante humilde esa mirada hay mucha con este auge de las redes con este auge de la espiritualidad a un solo clic como le digo yo comparte este lumier de la abundancia y tendrás este dinero durante siete años seguidos la gente comparte pone amén y bueno ya está me refiero un poco estoy haciendo una parodia de un poco las ofertas milagrosas del mercado de la espiritualidad en las redes consiga la riqueza en tres días resuelva sus vínculos familiares en un solo paso o en un solo taller es marketing vale ok pero nuestro sistema de recompensas cerebrales se lo cree el inconsciente es permeable entonces después estamos enojados con Dios con la diosa con el universo con la vida estamos enojados con el mundo porque el gurú la gurú me estafó con su taller de fin de semana y yo no soy rico no soy rica no funciona así no funciona así porque si no todo el mundo sería rico rica todo el mundo tendría unas relaciones familiares e interpersonales impresionantes todo el mundo tendría una salud una salud de fierro y de hierro y no es así se puede claro que se puede pero con un montón de trabajo entonces la psicogeneología nos va a permitir aprender a convivir con nuestras historias propias de vida con la historia de mi familia de una manera más amable de una manera más armónica enojarme menos enfadarme menos como dicen aquí en España que me la sude más los conflictos familiares y yo poder estar bien más allá de que se estén gritando ahí ah mira vosotros resolveis lo suyo que son preocupaciones de ustedes de vosotros de vosotras yo me voy a casa ya cuando se dejan de pelear vuelvo porque lo que suele pasar cuando no somos conscientes de muchas dinámicas familiares es que me involucro me siento mal porque mi madre se está peleando con la hermana y con no sé quién y esto espeso y espeso y espeso y espeso entonces aprendemos a llevar nuestra historia personal y nuestra historia familiar con otra flexibilidad con otra gracia con otra comprensión el otro día Monoperro un amigo mío ilustrador escritor que lo pueden encontrar en las redes así es un hombre artístico arroba Monoperro escribió algo que me gustó mucho y que lo empecé a usar desde que lo leí en su muro porque yo también pensaba eso pero no me había dado cuenta de que era tan así y él dice comprender es un acto de amor y me pareció maravilloso ese concepto porque en el momento en el que comprendemos nuestra infancia la infancia de nuestros hermanos de nuestras hermanas la infancia de nuestra madre de nuestro padre de nuestros abuelos uno va bajando en la guardia mucho mucho y es decir si mirá la vida de mierda que tuvo mi madre de mi padre que voy a andar yo con requisitos para que sea la madre y el padre perfecto obviamente todos los niños y las niñas internas nuestras han querido y quieren una crianza de padres y madres perfectas no existen por eso la religión se inventó padres y madres perfectos y perfectas que son dioses y diosas no son humanas entonces en esta parte humana de la vida para eso nos sirve la psicogenología entonces poco a poco vamos a ir flexibilizando las resistencias que nos ponga la vida con respecto a la historia del árbol Carol ahí comenta siempre salen cosas bueno si sabrá Carol que ella trabaja con constelaciones viene ahí con una formación larga también en temas familiares entonces bueno ya lo tenemos como asumir estamos aquí pero ya sabemos lo que hace bueno vamos a comenzar con el primer ejercicio de hoy lo primero que van hasta con lo que vamos a trabajar es un ejercicio que la gente que ya ha hecho talleres conmigo lo tiene claro pero es importante que lo actualicemos cada vez que sea posible y necesario entonces van a tomar una hoja en blanco de su cuaderno de sus anotaciones de su papel si no tienen ahora mismo lo hacen luego en diferido una hoja en blanco de mi cuaderno y lo que voy a hacer es puede ser por detrás de la hoja o puede ser arriba del todo vamos a reservar un pequeño espacio ahora van a saber lo que van a escribir va a ser nuestro primer esquema de nuestro árbol nuestro primer esquema entonces es importante que empecemos ya a determinar cómo funciona la psicogenología desde la propuesta Jodorowsky-Costa para que nos vayamos familiarizando con este esquema de estudio algo interesante que quiero nombrarles si tienen el libro metagenalogía y lo han leído o no lo han leído pueden ir mechando la clase con el texto entonces van a ir ahí viendo cosas los apuntes que yo les voy a mandar no son del libro son apuntes que se fueron con mis compañeros de estudio de psicogenología allá por 2013 2014 2015 todos los años que estuve fuimos armando apuntes del trabajo que hacíamos en los talleres entonces son apuntes que son más bien prácticos para si quieren profundizar mucho mucho más en la teoría que bueno que son suficientes más las clases que tenemos aquí para formarse de una buena manera pero si les interesa el lenguaje específico todas las cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis y ahí como la cosa más universitaria más de ese tipo de cosas el librito psicogenología yo se los voy a mandar Jodorowsky lo puso gratuito para descargar en su twitter y en su facebook hace tiempo así que les voy a mandar el pds que el mismo subió para que lo puedan tener si no es muy económica la versión de bolsillo pueden conseguir incluso de segunda mano por muy poco dinero el libro si no bueno pues digital o lo imprimen entonces pueden ir viendo la temática de lo que vemos aquí en clase y avanzar en medio capítulo o en algún capítulo del libro por si les interesa ir leyendo algunas cositas de ahí bien entonces ¿por qué Jodorowsky y Costa le ponen metagenialogía? ustedes saben que Alejandro además de ser un excelente estudioso de estos temas es un artista y la propuesta de Alejandro era ir más allá de la psicogenialogía meta significa más allá más allá de la genealogía más allá de la psicogenialogía entonces estudiamos pero vamos más allá ¿cómo? a través de la psicomagia a través del acto a través de la metáfora a través de la práctica a través de la investigación de ti mismo entonces él se sale de la idea teórica de la psicogenialogía o de la psicología que es como todo muy mental y la meta es lo que hace que se ponga en el cuerpo de uno va a ir más allá de lo que propone la teoría de hecho en su momento tenía mi página de Facebook Lumière Tarot antes se llamaba Sincro Meta Mensajes que eran mensajes sincrónicos que iban más allá del mensaje Sincro Meta Mensajes que lo que hacía yo fue un recurso para poder desprenderme de barajas de tarot antiguas ¿viste que hay todo un fetiche de que el tarot te lo tienen que regalar y lo tenés que guardar y cuanto más viejo es mejor y si lo usó tu tatarabuela mejor bueno yo rompí todas las reglas y todas las barajas que tenía las regalé en ese momento y una de las formas en las que regalaba la baraja era dejando una carta en la calle con un mensaje detrás entonces sacaba una carta le ponía el mensaje detrás y lo ponía en un banco de una plaza en el baño de una discoteca en el asiento de un tal y la gente encontraba la carta encontraba la dirección de Facebook entraba a mi Facebook y publicaba me encontré esta carta camino a la escuela en Libertad y no sé la calle ¿no? y justo estaba pensando en esto entonces yo le ponía le escribía en la página el mensaje de la carta y la persona tenía que dejar la carta otra vez en otro lugar entonces eso lo hice en Argentina y en España fue maravilloso porque se fue conectando un montón de gente conmigo ahora lo estoy volviendo a hacer que no sé si me siguen en Instagram van a ver cartas que yo escribo les escribo un mensaje con rotulador y las voy dejando por la vida eso es algo que siempre me gusta hacer porque a mí también me gusta encontrarme mensajes eso lo pueden hacer con barajas españolas estas de un euro del chino y les escriben mensajitas bueno a mí me gusta eso en fin meta genealogía más allá de la genealogía entonces en esta hoja en blanco lo que vamos a hacer arriba del todo vamos a escribir algo que se llama en genealogía finalidad de la vida finalidad de la vida misión de vida propósito de vida como quiera llamarlo aquí tenemos que aclarar algunas cositas primero desde la genealogía desde esta versión humana de nosotros mismos y nosotras mismas la misión de vida el propósito de vida la finalidad en la vida la elegimos nosotros no te la da un dios o una diosa o un universo o no no la elegimos nosotros ¿por qué? desde esta mirada práctica del mundo o de esta mirada tierra tengo un gran trígono de tierra en mi carta extra ahora entiendo también por qué soy tan pesado con aterrizar con poner los pies en la tierra así me voy dando de hostias en la cara ya también se los digo pero a mí me sirve en mi día a día en mi vida cotidiana aterrizar la espiritualidad yo estaba muy enojado con el cristianismo estaba muy enojado con mi primer maestro de reiki estaba enojado con todo lo que lo que era como como etéreo como pisiano como porque no lo entendía hasta que pude aterrizar toda la información y decir ah vale esto es así esto es así esto lo puedo aplicar aquí entonces la metagenealogía también es una forma de aterrizar la espiritualidad entonces desde esta mirada práctica del mundo o desde esta mirada terrenal de la vida asumiendo nuestra humanidad la vida no tiene sentido empezamos por ahí el sentido se lo damos nosotros entonces es un trabajo darle un sentido a la vida y además de que la vida no tiene sentido el sentido se lo damos nosotros si es un trabajo darle un sentido a la vida somos responsables de darle ese sentido porque si no se lo damos viene alguien externo a nosotros mamá papá el abuelo el tío el primo una empresa el gobierno lo que sea y te señala y te dice este es el sentido de tu vida y te lo tenés que fumar te lo tenés que comer con patatas como dicen acá entonces la idea no es esa la idea es a partir de esta pequeña de este punto de este punto del taller bueno cuál es qué quiero lograr en mi vida cuál es mi deseo cuál es mi propósito cuál es mi finalidad para qué estoy vivo para qué estoy viva bueno ejemplos para este bueno en su momento cuando yo empecé a estudiar esto lo conté mil veces también pero creo que es la única forma para mí de hablar desde la experiencia puse quiero sanar con mi propio arte sanarme a mí mismo con mi propio arte y ayudar a sanar a los demás esa fue mi finalidad en la vida y entre paréntesis puse quiero ser psicomago y durante los siguientes seis o siete años me dediqué a formarme como psicomago qué pasa con el propósito de vida con la finalidad en la vida con la misión de vida nos pone un punto de partida para poder seguir por allí para poder empezar a caminar si no sabemos a dónde vamos cómo sabemos que estamos avanzando o estamos retrocediendo o estamos perdidos este en la vida iba a usar una metáfora argentina pero era muy desagradable vamos a poner una más amable perdidos como turco en la neblina esa más amable entonces la idea de poner una finalidad en la vida nos permite un punto de partida para empezar a caminar hacia allí va a haber personas que tienen finalidad en la vida que son como súper super superiores la paz en el mundo que está bien que está muy bien que está bien ojo que hay personas que tienen como una mirada mucho más trascendental de su propia misión y de su propia finalidad y me parece maravilloso la paz en el mundo muy energía acuariana pisiana me refiero no a las personas que tienen sol o ascendente en pisias en acuario sino lo que propone esta mirada mesiánica de acuario o pisiana de la paz en el mundo hay otras personas que tienen como propósito en la vida comprarse el último modelo de coche que es totalmente válido construirse su casa abrir su negocio terminar una carrera lograr una figura esbelta el propósito que ustedes consideren que sea importante para este momento ahí Mariluz hace un comentario muy acertado dice también se vive estando perdido igual ese es el propósito de vida bueno pero lo importante es que vos elijas vivir perdido o perdida y que no sea digamos un resultado de la inconsciencia de tu propósito porque mi propósito de vida es vivir perdido y disfrutarlo maravilloso te aplaudo ayer vi un meme de estos de video que no me acuerdo ni siquiera quien era la artista la actriz o la música la cantante es una cantante española que decía yo ahora mismo me siento perdida totalmente perdida en mi vida pero estoy muy a gusto en esa perdición y me pareció maravilloso porque de pronto lo que comentaba Mariluz ella estaba esta chica no sabía para dónde iba su vida y sin embargo se sentía muy bien entonces aquí vamos a empezar a determinar y a poner un punto de partida de lo que va a ser este recorrido de ocho meses ¿qué pasa? que esta finalidad en la vida compañeros y compañeras durante estos ocho meses puede ir cambiando esto es para que no se queden ahí como no a ver esto puede ir cambiando vamos a ir afinando la finalidad vamos a ir agregándole cosas sacándole otras nos vamos a dar cuenta que hay cosas más importantes que otras de pronto lo que era como mi finalidad no era tan importante y ahora es importante otra cosa yo me transformé en psicomago sin querer que de hecho es una palabra que no uso jamás esta idea de ser psicomago porque ya no me siento identificado con eso pero cuando ya me transformé entre comillas en psicomago estuve un año y medio dos años sin saber qué hacer con mi vida pero yo no me había dado cuenta de que ya había cumplido ese propósito me di cuenta un día y yo digo cómo puede ser que vengo estudiando esto me di cuenta un día en donde de pronto estaba por terminar la universidad ya había hecho todos los talleres con Gabriela había participado de las películas como extra en las películas de Jodorowsky en Chile había participado en los talleres con Gabriela en Chile como que ya estaba todo muy hecho y digo claro mi finalidad o mi propósito de ese momento ya se había cumplido entonces tuve que establecer un nuevo propósito una nueva meta meta genealogía ir más allá entonces esa meta ese propósito esa finalidad en la vida puede ir cambiando durante este taller y puede ir cambiando durante toda la vida les cuento algo mi nueva finalidad en la vida hasta mi nueva finalidad en la vida tenía que ver con armar una escuela de todo esto porque yo quería enseñarlo porque la psicogenología y el tarot me cambiaron la vida también se cumplió está sucediendo esto es parte de ese nuevo propósito ahora mi nueva finalidad es ser músico canto en un grupo de rock pero no soy músico soy bueno quiero ser compositor entonces cumplí 30 años en agosto crisis existencial no por los 30 años sino por otras cosas que estuvieron pasando estos meses que para mí fueron devastadores pero dije tengo o sea qué estoy haciendo con mi vida crisis existencial lo mismo de pronto me doy cuenta que la finalidad en la vida ya estaba cumplida o se estaba cumpliendo y que necesitaba un propósito nuevo para poder darle un sentido a mi vida mi vida había dejado de tener sentido qué pasó me di cuenta que quería ser músico entonces estoy estudiando piano composición producción y canto todas las semanas y a punto de lanzar mi primera canción solita videoclip o sea propósito y mi vida de pronto otra vez está todo bien y ya no me importa si tengo dinero si no tengo dinero si me va bien si me va mal porque voy caminando hacia ese propósito entonces el propósito de vida nos ayuda a este pelo me está volviendo loco el propósito de vida nos ayuda ya a poner un punto de partida en el cual podemos ir caminando ahí pregunta Meierlin igual podés tener varias finalidades en la vida claro que sí entonces en la frase o en las frases que pongan pueden poner varias cosas que quieren conseguir como propósito y ahí dice Mariluz y cuando lo sea querré otra cosa seguramente pero de eso se trata de la mutabilidad de la vida ir como cumpliendo poco a poco poquito a poco los yo me suelo poner igual finalidades que me duran como 6 o 7 años todo a largo plazo pero puede ser una finalidad que yo pueda cumplir en unos meses el año que viene entonces hay finalidades bien otras personas que dicen quiero ser feliz quiero estar en paz quiero vivir en paz eso como una finalidad quiero vivir en prosperidad quiero abandonar la pobreza quiero vivir de manera sana quiero tener una salud sana una salud de hierro no digamos esas cosas que luego tenemos que andar ahí con una armadura tipo caballero del zodíaco bueno entonces la finalidad cuanto más fina esté establecida cuando más clara esté más posibilidades de alcanzarla ¿por qué? si yo tengo una finalidad borrosa borrosa indefinida la vida me va a ir dando cosas borrosas indefinidas ¿por qué? porque yo no sé qué quiero imagínense esta idea siempre pongo el mismo ejemplo quiero un buen marido o una buena mujer entonces de pronto conozco a alguien yo digo guas esta persona va a ser no quiero que esta persona sea mi buen marido o mi buena mujer pero claro fíjense lo que pedí un buen marido o una buena mujer entonces esa persona ya está casada y es tan buen marido y tan buena mujer que no me va a dar bola entonces yo tengo que pedir un buen marido o una buena mujer para mí primero y principal ¿no? segundo ¿qué pasa si yo pido una pareja? vienen dos claro viene la pareja y ahí voy a estar ¿con cuál me quedo? ¿no? o voy a estar en el medio de dos opciones nunca me voy a definir yo quiero una persona para formar pareja diferente entonces es importante este trabajo que ustedes por eso es importante escribirlo porque ustedes se van a dar cuenta ahí que están pidiendo es como quiero un coche quiero un coche quiero un coche quiero un coche y viene un día un niño y me regala un coche de juguete ¿no? ahí lo tienen ¿no? en finalidad realizar entonces no quiero un coche para yo poder conducirlo bueno ahí Alexia dice necesitamos propósitos de vida para avanzar nos hacen caminar sin ellos nos estancamos exactamente y a medida que avanza la vida los propósitos van mutando y nosotros con ellos exactamente básicamente esa es la idea de este ejercicio bueno a esta altura yo creo que algo ya habrán escrito porque les di como diez minutos de margen mientras iba ahí medio dice que es cómico lo de que quiero una pareja bueno dice al final es cuestión de no sabemos pedir o no sabemos cómo hacerlo bueno por eso es importante escribir escribir y ir afinando el punto pueden ser más cosas claro pueden ser varias cosas puede ser una lista dos tres cinco diez o sea lo importante es que esas cosas vayan en ese camino de avance cuando vos vayas avanzando vaya diciendo cuando tenemos un propósito claro o varios propósitos claros cuando se presenta una situación en mi vida digo esto es a favor de mi propósito o esto va en contra de mi propósito y puedo decidir nos aclara nos aclara no esto me aleja del propósito es como decir a ver me invitan a una cena justo en el horario de composición entonces ir a esa cena me acerca a mi propósito de ser músico o me aleja bueno me aleja porque estoy faltando una clase de composición entonces voy a la clase y después voy a la cena o no voy a la cena o bueno si decido ir a la cena tengo que ser consciente de que voy a tardar un poco más en llegar a ese propósito de ser compositor entonces por ahí va bueno imagino que ya han escrito cosas además este ejercicio se los voy a dejar para que ustedes lo mediten lo mastiquen durante toda la semana hasta el próximo martes y el próximo martes también traigan esta finalidad más afinada y vayan pensando en esa finalidad pero lo primero que les quiero decir es que fue lo que así empezó el taller Gabriela Rodríguez en mi primera clase cuando la conocí en Buenos Aires es que aquello que acaban ustedes de escribir como finalidad en la vida como propósito de vida como misión de vida es justamente lo que su árbol familiar no quiere que logren pero ahora les voy a explicar por qué esta idea de ser músico que yo les digo de ser compositor que yo ahora tengo como finalidad y que me lo estoy currando para que suceda es justo lo que mi árbol no quiere que yo logre no porque nuestros padres y nuestras madres y nuestros abuelos y abuelas son unos cabrones hijos de miserables y malos que no quieren que nosotros seamos felices no es por eso es porque el clan familiar funciona como un castillo como una defensa si yo me realizo en lo que quiero individualmente el árbol percibe de manera inconsciente que nos está perdiendo ah no si aquel se hace músico listo no viene más a casa no va a venir más a saludarnos o se va a olvidar de la familia obviamente bueno hay familias que te lo dicen es súper fuerte eso pero hay familias que no te lo dicen pero inconscientemente está el árbol familiar o la imagen que tenemos de nuestro árbol en realidad va a impedir que nos realicemos porque si nos realizamos la sensación que tiene el árbol o el inconsciente familiar es que está perdiendo fuerza es que está perdiendo a un miembro de la familia es que está perdiendo información entonces por eso es que el árbol no va a querer que realicemos este sueño pero a la vez si lo realizamos lo que estamos haciendo con esa realización es darle el permiso a todo el árbol de realizarse la paradoja de la psicología y del psicoanálisis es decir que aquello que más te cuesta alcanzar es justamente o aquello que te impide el árbol genealógico alcanzar es justamente lo que el árbol necesita para ser libre justamente lo que el árbol necesita para ser feliz y yo les cuento algo super que también lo conté mil veces mi abuelo paterno y mi abuelo materno los dos querían ser músicos mi abuelo materno sigue tocando el teclado y le regalaron ahora cuando cumplió 90 años le regalaron un redoblante o sea él sigue haciendo música pero nunca se dedicó a eso entonces si yo puedo dedicarme a la música o puedo de alguna manera mostrar mi música estoy otorgándole a mi árbol el permiso de mostrar esa música le estoy otorgando a mi árbol a mis abuelos lo que ellos nunca pudieron lograr entonces justamente aquello que escribieron es esta esta paradoja de la finalidad en la vida el árbol no quiere que lo logre que lo logremos para no perder a un miembro porque se debilita pero si lo logramos le estamos dando ese regalo y esa realización y esa libertad a todo el árbol entonces es nuestro deber y nuestra responsabilidad ir rompiendo las resistencias que les comentaba antes para poco a poco ir alcanzando esa finalidad o ir acercándonos a esa finalidad ¿se entendió hasta acá? entonces además de que es una resistencia es justamente como les decía lo que el árbol necesita para ser feliz entonces por ejemplo en mi finalidad en la vida es ser feliz adivinen cómo fue ese árbol sumamente triste mucha tristeza mucho dolor mi finalidad en la vida es vivir en paz entonces ¿qué pasó en mi árbol? guerras discusiones peleas violencia quiero vivir de la creatividad o quiero vivir del arte quiero ser músico ¿qué pasó en mi árbol? no se valoró el arte no se valoró la creatividad no se aplaudió el arte quiero encontrar quiero formar una pareja con una persona una pareja sana ¿qué pasó en mi árbol? todas las parejas como el traste todas las parejas mal quiero montarme en mi negocio ser próspera en mi negocio ¿qué pasó en mi árbol? los negocios fatal la economía fatal entonces si pensamos en esta en esta finalidad que no éramos conscientes de eso hasta ahora justamente aquello que nosotros deseamos para nosotros es lo que el árbol necesita y si lo logramos se lo estamos dando por eso también es tan difícil a veces lograr lo que nos ponemos como propósito ¿se entendió hasta aquí? ¿alguna curiosidad que quieran comentar de mirá yo escribí esto y fíjate vos que mi árbol a ver ¿quién se anima? ¿quién se anima? ¿quién se anima? dale Olivia me encanta tu nombre María Elena dice en shock como Susana Jiménez a ver te mando a la solicitud de audio ahí va hola buenas primero agradecerte por el curso porque estoy muy feliz estaba ansiosa por empezar estas clases yo puse en mi finalidad de vida sanar y dar luz a mi vida sanar y dar luz a la vida de mis hijos y mi familia ¿y qué te enteraste cuando hablé de esta esta cosa que de alguna manera es lo que el árbol impide pero que a la vez lo necesita? cuando dijiste cuando empezaste a hablar de eso pues me vino un escalofríos porque ahí recién me di cuenta de todo lo que ha podido pasar en mi árbol y es que constantemente si hemos ido pasando por muchas cosas como que hay muchas heridas muchas heridas mucha soledad mucha oscuridad en todo eso y posiblemente hubo ancestras o incluso en tu caso ¿no? vos misma que tuvieron conflictos con los embarazos con los nacimientos este niños que mueren al nacer o mujeres que mueren en el parto ¿hubo eso también en tu árbol? más más que eso creo que lo lo que ha habido mucho es el hacer una familia lejos de la familia o sea mi familia está dispersa por todo el mundo ahí está y yo por ejemplo ahora estoy iniciando mi familia pero muy lejos de 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 mis papás de mis hermanos estamos solos somos mi esposo yo y mis dos hijos nadie más bueno ahí tienes el 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 contrapunto de tu finalidad ¿eh? porque tú dices bueno mi finalidad es dar luz a mi familia ¿no? construir una familia y tal porque en realidad la percepción que tienes tú o tienes tu inconsciente familiar del árbol es una percepción de de que están debilitados de que están dispersos de que están solos ¿se entiende? por eso tu propuesta de 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 unificar ¿no? de ser una madre en el campo del árbol sí perdón perdón no pasa nada sí definitivamente va por ahí ok eso ha traído mucha tristeza a todos gracias Olivia bueno qué casualidad también hablando de un poco de la tristeza del árbol ¿no? y y el niño llorando pero bueno nada son los niños además son muy sensibles a los movimientos entonces ahí ahí vamos en ese camino alguien más vieron que es curioso ¿no? en esas palabras que ella utiliza o elige para comentar luego se da cuenta que está el otro contrapunto vamos con Sonia que levantó la mano gracias gracias Lumière por darme la oportunidad yo estoy en Chile bienvenida cuando tú gracias cuando soy una soy una emigrante en Chile soy venezolana cuando tú estabas hablando yo estaba escribiendo algunas cosas ¿no? y me di cuenta que escribí que mi finalidad es continuar siendo próspera como lo era en mi país aquí me ha ido bien no me ha ido mal pero aquí no he tenido la oportunidad de yo pagarle la la universidad a mis hijos porque yo sé cuando nos vinimos estaban todavía una tuvo que dejar la carrera a la mitad y venirnos y ha tenido que trabajar para ella pagarse su universidad y eso me hace sentir culpa y el niño menor se vino apenas salió de lo que es el high school o el bachillerato y al llegar aquí pues no ha podido hacer la universidad a la mayor si se la pudimos pagar en Venezuela entonces yo escribía mi finalidad es ser próspera para poder apoyar a mis hijos el vivir de la espiritualidad me da para para las cosas la renta comida pero no me da para pagarles la universidad entonces ahora se me ha venido tengo ya un tiempo que quiero volver a las ventas porque yo en Venezuela era vendedora y aquí no desde que llegué aquí he trabajado solo de lo que me gusta que es todo esto pero me causó mucha curiosidad porque escribí quiero convertirme en una en un vendedor acá específico que me llama la atención entonces con lo que fue mi finalidad es bajar mi espiritualidad y combinarla con lo terrenal quiero convertirme en corredor y con lo que allí el específico en que en que área para poder apoyar a mis hijos entonces pero sentí mucha culpa cuando tú estabas hablando ok bueno mira Sonia en ese caso habrá que conforme vayamos avanzando en el taller yo te propongo que dejes ese propósito por ahora tiene que ver también bueno con la carencia que pudo llegar a haber en tus abuelos en tus bisabuelos en tus padres económica piensa tú en tu infancia si tú pudiste estudiar cuántos sacrificios hicieron tus padres para que puedas estudiar si fue posible ninguno ok si mi papá mi papá me dio todo lo que yo siempre quise siempre o sea yo fui a la universidad tuve carro mi papá no pudo estudiar pero era un ser sumamente brillante sin estudio y entonces cuando yo veo a mi hijo que me dice mamá yo voy a lograr mis cosas no te preocupes así no vaya a la universidad yo voy a lograr lo que quiero y es un es un jovencito que que trabaja muchísimo y que ha logrado cosas pero tuvo un revés muy grande hace poco él había logrado con su trabajo de sin sin descanso comprarse dos motos y se las robaron el mismo día entonces cuando yo lo veo oh eso me arroga el corazón yo digo wow tengo que apoyarlos más entonces ellos me dicen no mamá no sueltes lo que haces porque a ti te gusta y bueno entre todos salimos adelante pero yo digo wow tengo que producir más ok yo creo sí yo creo igual conforme más vas avanzando en la historia se ve que más allá de tu finalidad hay una cuestión de el concepto del valor y de la economía y del dinero que es lo que por ahí está un poco agarrado de historias familiares porque mira tú tranquilamente podrías seguir trabajando de lo que te gusta y conseguir el dinero que necesitas para todo lo que necesitas el tema está en por ejemplo el valor que le otorgas a tu trabajo probable yo siempre digo es muy diferente tener mucho trabajo a tener mucho dinero exacto mi padre decía quiero más trabajo quiero más trabajo que no hay más trabajo que no hay más trabajo digo papá lo que vos querés es más dinero le digo para qué querés más trabajo si no vivís si no podés no tenés ni tiempo ni de tomarte unos mates en casa tranquilo entonces hay una diferencia muy grande entre trabajo y dinero entonces si tú puedes tener el mismo caudal de trabajo pero que el valor de eso sea más alto por ejemplo esa es una solución o generar más cosas desde lo que te gusta me refiero a que yo creo que hay un tema asociado al económico asociado al valor que tiene que ver con el aspecto personal el aspecto familiar sobre todo fíjate que tú me cuentas bueno mi padre no pudo estudiar pero y ahí está el hijo que no pudo estudiar por ahora pero entonces yo creo que viene un poco de más allá deja esa finalidad por ahora y reflexiona estos días esta semana sobre eso y sobre todo sobre el valor del dinero y sobre la economía de tu árbol porque eso es lo que está manifestándose en tu finalidad qué tema hay y por qué la espiritualidad no vale tanto en tu árbol qué pasa ahí me lo pregunto siempre bueno claro yo soy la oveja negra yo soy la única que ah ahí está soy la oveja negra que tengo 20 años dejé mi carrera le dije a mi papá trabajé 15 años como profesional y le dije es que esto no es lo que me gusta me gusta es esto y siempre lo hice a la par o sea era vendedora me gustaba mucho vender porque me gusta la parte de las ventas y a la par me empecé a formar en Venezuela y empecé a trabajar escondida sin que nadie supiera hasta que me mudé para acá y aquí sí dije al carajo con todo el mundo y salí del closet y le dije a toda mi familia esto es lo que soy y ahora no soy más vendedora voy a trabajar de lo que a mí me gusta y tengo el apoyo de mi esposo y de mis hijos por supuesto pero me siento culpable cuando veo que mis hijos trabajan 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 y vivimos gracias a Dios bien tenemos todo cubierto pero la idea es que ellos también estudien y puedan hacer algo con su vida sí me da la sensación de que esa culpa viene más por haber abandonado una carrera que por estar haciendo lo que te gusta entonces tú mantén eso ahí Sonia que se están abriendo cosas ¿vale? y ya el martes que viene te pregunto me dieron ganas de llorar bueno llore llore que eso es bueno si se llora se limpia dicen los chamán ¿vale? gracias con esta luna en piscis y mi luna en piscis wow sí lunita llena en piscis está siendo intensa mira voy a leer algunos comentarios gracias Sonia voy a leer unos comentarios dice Mariluz yo quiero ser tarotista buena y completa mi árbol esto no lo entendería creo bueno hay que ver Mariluz ¿por qué? ¿por qué consideras que no eres buena y que no eres completa? ¿qué pasa ahí con las personas buenas y las personas completas de tu árbol? como si faltara algo allí en las personas o fueran no fueran del todo buenas o o qué sientes que pensaba tu árbol de ti o qué piensas tú de tu árbol me da la sensación de que hay una una memoria de insuficiencia ¿no? no eres lo suficientemente bueno o buena no eres lo suficientemente completo o completa para realizar esto o válido o válida a ver qué me comentas no yo es que a ver el tema del tarot por ejemplo es una cosa que siempre me ha llamado pero hasta ahora no me he empezado a formar por eso considero que todavía no soy buena porque no tengo esos conocimientos ok que siempre me ha gustado pero no he tenido posibilidad hasta ahora ok y la idea de insuficiencia igual no está en el árbol porque ese es el inconsciente hablando eh lo de no en ti no en ti piensa en tus padres en tus abuelos en tus hermanos ¿no? esta idea de no eres lo suficientemente bueno o buena o te falta esto o te falta lo otro la exigencia ¿qué hay ahí? bueno bueno no sé mi padre era bastante bastante estricto bastante ya por eso te lo digo esto se hace así y esto se hace de la otra manera eso sí exacto entonces claro una memoria bueno que a él le debe haber pasado lo mismo ¿eh? sí seguramente ¿entiendes? sí porque mi abuela también tenía bastante carácter la madre de él vamos entonces lo que suele pasar cuando hay familia familiares muy estrictos y estrictas papás abuelos abuelas mamás uno al final se siente nunca nunca es suficiente ¿no? nunca es tan conforme esta historia le debe haber pasado a muchas a muchas que es como bueno mamá papá me saqué un 10 en la universidad en el colegio y dice bueno es tu trabajo ¿no? y no hay ningún tipo de reconocimiento no hay recompensa por ello exacto entonces mira ahí tienes algo para reflexionar gracias gracias Mayerlin dice mi finalidad es ayudar a apoyar a otros con mis conocimientos y trabajo generar dinero suficiente para vivir con comodidad ser feliz sana y próspera mira una finalidad bien completa ¿no? Maki ¿tenías la mano levantada? ¿o ya está? tengo que mandarte no sé por qué algunos pueden hablar y otros yo puse mantener mi libertad de pensamiento y física dando luz a mis pasos a través de la sanación ok ¿y qué encontraste que te encontraste ahí cuando se reveló el secreto? bueno pues yo creo que mi familia siempre ha estado una familia súper unida en México hay un dulce que se llama muégano que son pedacitos como de masa que están unidos por miel pero están súper súper pegados ¿no? y hay que morderlos con las muelas para poder separarlos mi familia es una familia muégano y a mí siempre me ha incomodado mucho eso ¿no? yo siempre he querido como como no estar en ese muégano ajá y porque siento que nadie ha podido ser lo que ha querido ser porque siempre tratan de complazar a los otros ¿no? no pueden ser eso porque lastiman al de al lado porque el de al lado se siente incómodo con eso y y bueno tiene sentido entonces para ti ¿no? totalmente habla habla de esta búsqueda de bueno de libertad de ser uno mismo de poder realizarse sí y de pensar por uno mismo en mi familia casi todos mis tíos y así siempre dicen como decía tu abuelo o como decía fulanito o como decía pero nunca está lo que ellos dicen porque siempre se piensa a través del otro wow y no no como individuos bueno bueno ahí hay una una conciencia interesante ¿no? porque además lo que vamos a ver en la clase que viene es qué aspectos de nuestra de nuestro árbol se ven como más afectados o se ven más digamos relacionados a aquello que hemos escrito en nuestra finalidad en la vida ¿no? por ejemplo en el caso de Sonia hablábamos de la cuestión económica ¿no? del valor del dinero en el caso de Maki estamos hablando de ideales de pensamiento de filosofía ¿no? energía económica energía mental intelectual en el caso de Medierlin por ejemplo que nos comentaba ahí estábamos hablando de una cuestión asociada a lo creativo a la realización también entonces cada persona tiene bueno y en el caso de Olivia una cuestión más emocional ¿no? el afecto la familia el dar amor el dar luz el de alguna manera conectar estos que según lo que comentaba Olivia la otra cara de su finalidad estaban lejos separados solos solas como algo difícil para su árbol entonces conforme vayamos avanzando en la próxima clase vamos a entender qué aspecto de nuestra vida concreto está tocando nuestra finalidad así que muy bien que vayáis tomando nota ¿alguna pregunta hasta acá para pasar al siguiente tema que es la recogida de datos la recuperación de datos en el árbol para que ya empecemos a recopilar datos y vayan haciendo la tarea bueno mientras tanto si alguien levanta la mano o comenta algo respondo mientras tanto voy a ir comentando la siguiente parte que tiene que ver ya una vez que tenemos escrito en ese papel la finalidad en la vida la idea es que a partir de ahí empecemos a dibujar nuestro árbol genealógico primero les voy a comentar los datos que son importantes recoger para para empezar a desarrollar todo este trabajo de genealogía y que los datos que no estén no se enrosquen ni se preocupen ni se agobien ni se depriman ni se entristezcan ni les den ansiedad a este en el momento en el que no aparezca alguna información se trabaja con la información que hay con lo que con la información que tienen porque hay un montón de información que luego no es relevante hay un montón de información que la que la juntas la recopilas y luego no importa ¿por qué? y porque la información que vamos a utilizar es la información que tiene que ver con mi desarrollo que tiene que ver con mi vida con mis desbloqueos todo lo demás vale si está ahí lo sé lo conozco pero no entonces los espacios que estén vacíos la información que falte se deja vacía y conforme vayamos avanzando en el taller vamos a ir aprendiendo herramientas para recuperar esa información vacía pero si pueden ustedes ir recopilando información la información que van a anotar es nombres y apellidos de vamos a ir la psicogeneología se estudia hasta los bisabuelos no más allá si ustedes tienen más información de más allá pueden agregarla en su esquema pero se trabaja hasta los bisabuelos es decir hermanos y hermanas madre y padre abuelos y abuelas bisabuelos y bisabuelas si quieren también pueden agregar la información de tíos paternos y tías y tíos maternos y tías porque eso hablará de la hermandad de nuestros padres si además llegan a conseguir la información de los tíos abuelos y tías abuelas también la pueden agregar pero lo básico padre y madre hermanos y hermanas abuelos y abuelas bisabuelos y bisabuelas y ahí poquito a poquito van anotando Julietica dice ¿qué pasa con los hermanos fuera del matrimonio? también los ponemos ¿qué pasa con la segunda mujer de papá? ¿el segundo marido de mamá? ¿el tercer marido? lo anotamos luego veremos cómo esquematizar ahora en un ratito vemos cómo esquematizar todo lo que está digamos por fuera del esquema central hay un esquema central del árbol y hay un esquema periférico el esquema periférico es lo que lleva digamos toda esta información extra aquí vamos a colocar también bueno estábamos con nombres y apellidos fechas de nacimiento en el caso de que las consigan fechas de boda o de casamiento y fechas de muerte si hay muertes causas de muerte si se sabe profesión la profesión o a qué se dedicaban o se dedicaron es importante si hubo enfermedades notorias no necesariamente tienen que haber sido graves por ejemplo en mi árbol hay un caso de migrañas súper fuertes que lo heredamos toda la familia de mi padre y hubo que trabajarlo porque eran estas migrañas que te voltean dos o tres días en la cama y no había nada grave en realidad cuando se hacen los estudios y tal no hay un tema de salud complicado sin embargo yo empecé con todos los síntomas igual que mis primos paternos que mi padre tal cual y a los 40 44 años se les va curiosísimo entonces bueno es curioso porque al fin y al cabo luego se repitió en mis primos en mis primas en mis tíos en mis tías en mi papá entonces enfermedades si hay enfermedades características en el árbol también acontecimientos importantes que hayan podido marcar la familia ruinas éxitos divorcios secretos familiares anécdotas curiosas accidentes cambios de país cárcel violación cuando se habla de hijos también se van a notar en el caso de que se sepa hijos muertos nacidos y fallecidos y abortos abortos naturales abortos provocados esa es la información como más técnica que propone la búsqueda de la genealogía porque bueno hay que ir preguntando a la mamá a los abuelos a los tíos a los primos a quien esté y si no podemos anotar lo que se sabe y traer la próxima clase un esquemita con lo que yo sé porque hay veces que no podemos acceder a la información del árbol porque ya no hay familiares vivos o no están accesibles para hablar o lo que sea yo en su momento tuve la suerte de que cuando empecé a estudiar mis abuelos paternos habían fallecido pero vivían las hermanas y los hermanos de mis abuelos paternos entonces los entrevisté a todos también fui con mi cuadernito a la casa de mis tíos abuelos y a entrevistarles y fue curioso porque me encontré con unos relatos que si yo no hubiera ido a ver a esta gente no me interaba porque claro mi padre mis tíos pues muchas veces lo que suelen hacer los hijos es exagerar el comportamiento para bien o para mal se idealiza lo bueno y se recontraestigmatiza lo malo y la mirada de un hermano es diferente que la de un hijo o una hija entonces mi tía abuela me contó un montón de cosas que hacía mi abuelo cosas así entonces si tienen la posibilidad de hacer mandar unos mensajitos hacer unas llamadas vayan haciéndolo este trabajo de buscar información no termina esta clase para la siguiente es decir que van a ir pueden ir investigando y recuperando información hasta que termine el taller los ocho meses o sea que no hay prisa no hay apuro no es un trabajo de investigación el trabajo consigo con genealogía es un trabajo de investigación entonces el tiempo que lleve si tienen fotos vamos a ver si en el taller abordamos las fotos para que vean cuánta información puede haber en las fotos de quien llevaba el mando en la familia o quien llevaba los pantalones bien puestos ahí quien mandaba quien no mandaba el que hablaba el que no hablaba el sumiso el dictador el que sonríe el que no sonríe o sea todo eso en la información que muchas veces las fotos puede presentar está bueno tenerlas yo también hace muy poco recibí fotos porque de mis abuelos paternos fue bastante difícil para mí yo crecí con mis abuelos maternos entonces los álbumes de fotos maternos están en casa pero los mis abuelos paternos que fallecieron cuando yo era muy chico no hay fotos cuando recibí las fotos tremendo de las bodas pones la foto de la boda de mis abuelos paternos y la de mis padres es como tal cual es interesante así que si tienen fotos también pueden ir haciendo fotocopias y pegándolas en su cuaderno o poniéndolas o teniéndolas a mano para poder armar un árbol ¿por qué? porque ahora yo les voy a mostrar un esquema básico del árbol genealógico pero sería bueno que ustedes en casa pudieran armar un esquema de árbol genealógico en un papel en una cartulina bien grande ¿por qué? es interesante tenerlo ¿vieron como las películas estas de investigación que el policía la policía empieza el investigador la investigadora ¿no? a pegar y hace una flecha para allá y le pone un hilo y va conectando toda la historia si ustedes tienen un pizarrón una pizarra en casa o tienen un panel de estos de corcho o de goma eva ahí como tiene Maritza la compañera detrás un algo para armar su árbol les va a permitir agregar notitas quitar notitas poner las fotos quitar fotos y entonces van a ir construyendo la historia y al estar a la vista esa información se va a estar moviendo yo recomiendo que si hacen el árbol en grande no lo pongan en la habitación y si lo ponen en la habitación lo guardan a la hora de dormir que se pueda sacar y poner porque como va a estar moviéndose mucho la información inconsciente es posible que a la hora de dormir los sueños y tal estén como mucho muy activos recuerden que para el inconsciente familiar es lo mismo una foto de tu familia que de tu familia real y por ahí querer dormir con todos los ancestros ahí se hace complicado yo prefiero la cocina la sala el pasillo cualquier sitio de la casa que no sea la habitación y si es en la habitación se desenrolla se abre se trabaja y se vuelve a guardar que no esté a la vista eso es mi recomendación por mis propias experiencias ahí Vanessa dice cuando hablaste de accidentes me acabo de dar cuenta que mi mamá tuvo yeso en la pierna derecha y mi papá tuvo accidente y le pusieron yeso en el brazo derecho bueno anotar anotar estas cosas Malena dice curso desafiante para mí no tengo ningún dato más allá de padres y hermanos bueno perfecto pero si Malena tenés la posibilidad de hablar con tus padres o hablar con tus hermanos tratar de preguntar qué saben de sus tíos que recuerdan de sus tíos de sus primos que recuerdan de sus padres como ir anotando recuerdos y cosas que vayan apareciendo ahí fotos tenés nada ninguna ok bueno pues sí desafiante no importa porque hay una parte en donde vamos a empezar a trabajar la información la información que falta con estas técnicas de recuperación de información y otra cosa Malena tenés hijos hijas familia bueno entonces lo que fue pasando después de ti muchas veces también es como una continuación de lo que vino antes entonces muchas veces cuando hay descendientes cuando tenemos hijos hijas sobrinos sobrinas podemos mirar para atrás gracias a esa información así que todo vale todo sirve Eli dice yo lo tengo hecho en un software myheritage.com se puede poner todo tipo de info fotos etc. sirve claro que sí si lo quieren hacer online así como súper moderno también sirve claro que sirve bueno voy a mostrarles ahora un esquema básico que luego les mandaré una fotito al grupo de estudios para que puedan tenerlo presente porque nos quedan unos 10 minutitos de clase aquí tienen un esquema de cómo se van a ir ordenando las informaciones en el papel en la hoja o en la cartulina o en la pizarra que utilicen para agregar la información van a empezar siempre la construcción de un árbol genealógico desde esta perspectiva es desde abajo para arriba entonces bueno pueden dividir el árbol en cuatro secciones ¿no? la hoja en cuatro secciones así ¿no? en cuatro niveles y ustedes van a empezar a colocar a ustedes mismos a ustedes mismas como la base del árbol como si fueran los hermanos y las hermanas o con ustedes perdón los hermanos y las hermanas entonces por ejemplo mis hermanos y mis hermanas somos dos yo y mi hermana nada más entonces voy a dividir esta zona del árbol en dos si somos cuatro hermanos voy a dividir esta zona en cuatro ¿se entiende? si somos seis hermanos pues divido esta zona del árbol en seis voy a tratar de que los espacios sean lo más iguales posible yo acá no lo hice igual bien una vez que dividimos el espacio en cuanto a los hermanos y las hermanas que somos vamos a colocar los nacidos este de menor a mayor los nacidos si murieron si nacieron y murieron igual se colocan porque han nacido hermanos nacidos hermanas nacidas entonces vamos a colocar siempre de mayor a menor de izquierda a derecha entonces yo soy el mayor voy a poner Alejandro bueno aquí pone nombre apellido fecha de nacimiento profesión si hay enfermedades no solamente fecha de boda si hay boda fecha de muerte si hay muerte tal y luego nació mi hermana y voy a poner Marianela estos somos los dos de mayor a menor de izquierda a derecha por ejemplo cómo se colocan los abortos esto estamos hablando de niños o niñas que no llegaron a nacer que pueden ser por abortos naturales o por abortos provocados en psicogeneología se estudian de la misma manera entonces lo que se suele hacer la forma en la que se suele simbolizar los abortos siempre es antes del niño o la niña que nació mi madre perdió un hijo después que yo entonces lo que se suele colocar es un rectángulo negro o un triángulo negro en la zona de donde nace el hermano siguiente es decir nazco yo pierde mi madre un hijo nace mi hermano entonces siempre el aborto o la pérdida va en el triángulo en el perdón en el rectángulo del hermano que nace después es decir que ese aborto o esa pérdida lo carga el hermano o la hermana que nace después yo no lo cargo porque este hijo o esta hija lo perdió mi madre después que yo entonces lo carga lo cargaba mi hermana si son dos perdió dos hijos antes que mi hermana dos rectángulos o triángulos si perdió un hijo antes que yo uno porque pudo perder uno aquí dos aquí luego veremos por qué se colocan de esa manera si no compañeros compañeras esto es como la forma en la que propone Fodorovsky si no se pone un pequeño rectángulo y se pone pérdida o aborto o lo que sea ustedes tienen que desarrollar su propia forma de esquematizar su árbol y no enroscarse y no pensar que sí o sí tiene que ser de esta manera esto simplemente es un apoyo para poder estudiar de mejor manera bueno luego arriba en la parte en la sección de padre y madre vamos a colocar desde la genealogía siempre se colocan en las parejas las mujeres a la izquierda y los hombres a la derecha fíjense que la mujer siempre está a la izquierda abuela hombre a la derecha mujer a la izquierda hombre a la derecha y aquí personas que tienen bueno obviamente los que van a ser padre y madre de nosotros o de nosotras va a ser el matrimonio del que supuestamente hemos nacido pero si después hay otra segunda mujer o un segundo hombre podemos poner un espacio aquí y colocamos aquí donde dice tíos maternos podemos colocar otra división perdón y colocar pues el segundo marido de mamá y ponemos segundo marido de mamá y el nombre o tercer marido de mamá también y el nombre y después aquí en este espacio los tíos los tíos paternos los tíos maternos es decir ustedes van a ir extendiendo este esquema para que se adapte a toda la información que tienen que poner lo mismo si papá tuvo otra mujer después o antes se van colocando esa información se pone el nombre si lo sabemos fecha de nacimiento si la sabemos y si fue antes si se fue después etcétera de hecho si hay hermanos como decía antes la compañera que están por fuera de ese matrimonio lo mismo se coloca si son hermanos por parte de padre no sé por qué no me está dejando dibujar aquí si son hermanos por parte de padre se pueden colocar aquí debajo del padre y aquí también se coloca a la otra a la otra mujer del padre y los hermanos que vienen ahí si son hermanos por parte de la madre lo mismo abajo de la segunda la tercera pareja o la primera pareja de la madre se colocan los otros hermanos que están por fuera del matrimonio pero si ustedes ven en el centro se va manteniendo el esquema principal del árbol aquí siempre se mantiene el esquema principal es decir el matrimonio o la pareja de la que yo nací y los hermanos de la pareja que yo nací con sanguíneas todos los demás que están por fuera se llama esquema periférico del árbol los abuelos maternos y paternos van a ser específicamente los abuelos maternos y paternos de estos padres o las figuras de padres si son adoptivos principales pero muchas personas aquí de pronto además de tener abuelo materno abuela paterna biológicos o con sanguíneos tienen abuelos o abuelas que son por ejemplo los padres o la madre de la segunda mujer de papá o del segundo marido de mamá entonces los voy a agregar también si me cuidaron o si viví con ellos o si conviví con ellos o hicieron las veces de abuelos esos abuelos adoptivos o esos medios abuelos se colocan también en la zona periférica del papel muchas personas lo que suelen hacer es si están trabajando en un cuaderno hacen un esquema del árbol principal en el centro y le pegan otra hoja para agregar todos los datos periféricos entonces si ustedes tienen un esquema grande tienen la posibilidad también de ir agregando otras cartulinas o de ir agregando otros solapas donde vayan agregando toda la información periférica y luego los bisabuelos ¿no? sobre la abuela materna los bisabuelos que provienen de la abuela materna sobre el abuelo materno los bisabuelos que vienen del abuelo materno y lo mismo con abuela y abuelo paterno siempre mujeres en la pareja a la izquierda hombres a la derecha voy a leer ahí los comentarios de el chat a ver tengo un momentito que estoy ahí mirando esto dice y los hermanos que no son de los mismos padres bueno lo que acabo de comentar en la parte periférica del árbol no entendí a qué se refieren los matrimonios dobles Mariluz dice si nació muerto nació si nació muerto nació se coloca como un hermano que nació muerto se le da un lugar igual a un hermano vivo si nació y se murió o nació muerto se le da un hermano igual se le da un un espacio igual Estefanía dice yo lo cargo lo perdió mi mamá un bebé y después vine yo bueno ahí Estefanía ya se dio cuenta de que está llevando a una pérdida dice Carol y nuestros hijos o abortos los colocamos no en este primer esquema del árbol vamos a trabajar como si nosotros o nosotras fuéramos los niños los hijos las hijas de este árbol entonces primero vamos a trabajar desde mí para arriba y una vez que ya trabajé y entendí todo eso desde mi niño a mi niña interior puedo construir otro árbol con mis hijos mis hijas o mis nietos mis nietas soy abuelo soy abuela ok pero primero tengo que trabajar desde mí hacia arriba ya eso lo podrán construir como como decida Moraiba dice ¿se puede descargar la página? les mandaré una fotito con el esquema para que puedan hacerlo Ale dice Rosana yo tengo dos hijos y dos hijas perdí seis ¿quién los carga? ¿el mayor? si los perdiste antes que el mayor si los perdiste entre medio dependiendo ¿no? Moraiba dice ¿qué pasa con las parejas homosexuales o del mismo género? se ponen igual en el árbol tal cual igual que una pareja que no es homosexual el tema es que bueno aquí habrá si hay una pareja homosexual padre o madre ¿no? o dos padres o dos madres es interesante entender si hay un árbol adoptivo si es un vientre subrogado ¿no? alquilado no sé cómo se dice denme un segundito que me perdí el chat otra vez bueno eso se anota todo lo que comentaba Moraiba todo lo que son adopciones hermanos hermanas adoptivas adoptivos hijos hijas que son este por por vientres de alquiler o bueno adoptivos de parejas homosexuales se coloca en el árbol lo curioso es que es posible ¿no? que ¿no? a riesgo de equivocarme un 90 80 90% de los que estamos aquí seamos hijos hijas de padre y madre heterosexuales al menos a simple vista ¿por qué? por la época de la humanidad en la que sucedieron nuestros nacimientos hoy en día sí podemos pensar que sea más común encontrar parejas homosexuales que adopten o que tengan hijos e hijas porque se ve de diferente manera pero en aquel entonces si sucedía se ocultaba pero se ocultaba totalmente completamente incluso morían estas personas sin nunca haber asumido ni salido del armario bueno por toda la represión hablaremos toda una clase sobre sobre estas estos sucesos en lo genealógico ¿no? pero de nosotros para arriba casi todos y todas venimos de padres y madres biológicos o adoptivos o figuras de padres o de madres que generalmente corresponden a la heteronormativa no no todos no todos porque hay bueno como siempre hay excepciones pero la mayoría lamentablemente la mayoría este venimos de esos lugares lamentablemente digo por la represión no porque sea algo malo Maki dice ¿qué pasa si tuvo un aborto este después de eso ya no tuvo hijos ese aborto lo carga la madre o sea si una madre tiene una pérdida o un aborto y luego no hay más hijos es un duelo que lleva mamá mi madre perdió otro hijo después que mi hermana entonces no lo carga mi hermana pero si lo carga ella o lo cargaba ella mi madre por suerte en su momento trabajó los abortos y las pérdidas fueron pérdidas las dos y ha funcionado muy bien para ella como para mi hermana que era la que estaba cargando ese aborto más preguntas sobre la construcción del esquema ahora mismo no lo vamos a analizar es simplemente para que la clase que viene la información que tienen ya la puedan ir esquematizando recuerden que hay una construcción de un esquema central del árbol y un esquema periférico todo lo que sea digamos información relevante para la familia pero que no pertenezca al árbol o al esquema central se pone como a los costaditos por ejemplo cuando yo crecí estuvo viviendo en mi casa en mi infancia mi padrino unos años en mi casa entonces hizo las veces de padre aunque no haya sido mi padre entonces yo puedo colocar al lado de mi padre era el mejor amigo de mi padre además mi padrino entonces al lado de mi padre pongo padrino con el nombre el apellido fecha de nacimiento que se dedica tal estuvo en mi crianza desde esta edad hasta esta edad pero está justamente como en el árbol en la información periférica del árbol porque puede funcionar o puede ser relevante en algún momento todavía no lo sabemos entonces todo lo que ustedes puedan agregar en esta información periférica lo agregan si se colocan nombres y apellidos de cada personaje fecha de nacimiento fecha de muerte si la hay enfermedades si la hay profesión si la hay si se la sabe y bueno y eventos importantes accidentes ruinas económicas ganar también ganar concursos ganar la lotería graduarse primera persona que se graduó en mi árbol mudanzas extremas este bueno todo lo que pudo haber marcado bueno venimos también en Latinoamérica somos hay muchos 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 hijos de inmigrantes de la primera y la segunda guerra de la crisis del 29 como en el caso de mis abuelos entonces eso hay que anotarlo en toda la línea de mis bisabuelos son todos inmigrantes o sea mis bisabuelos ninguno nació en Argentina entonces yo tengo que anotar ahí bisabuelos maternos crisis del 29 este viaje en barco desde Alemania a Puerto de Buenos Aires bisabuelos paternos crisis del 29 viajes de España viajes de TAC Argentina entonces todo eso puede ir anotando en el árbol este esquema como les digo es un esquema flexible que se puede mover y borrar y volver a dibujar y volver a escribir todas las veces que sea necesario y tiene que contener toda la información que sea relevante para nuestro estudio en este momento no sabemos qué información es relevante o no porque tampoco sabemos por dónde va a ir el tema pero conforme vayamos avanzando y vayamos trabajando nuestra historia va a haber información más relevante que otra y podrán prescindir en el momento de ir escribiendo borrando esto es como lo que les decía es nuestro esquema de investigación que va a ir modificándose conforme vaya avanzando el taller si ustedes ven un esquema de cómo yo trabajo en clase en clase no de cómo yo trabajo en consultas con genealogía no se entiende nada ven porque yo anoto los nombres lo primero que anoto después anoto bueno si el tema tiene que ver con lo laboral con lo económico con no sé qué voy a las profesiones si no ni siquiera paso por las profesiones voy directamente a lo emocional a las familias y voy anotando este se llevaba mal con aquel aquel se amaba al otro este estaba enamorado de la hermana pero no se lo dijo entonces ustedes tienen que tener la posibilidad de poder ir escribiendo todas estas cosas conforme vaya avanzando el taller o incluso pegando post-it se dice los papelitos esto post-it bueno los papelitos con información Mariluz dice ponemos los tíos con los que más contacto hemos tenido tengo tíos con los que no me he relacionado ponlos todos si vas a poner tíos ponlos todos y vas a poner con este tío o esta tía mucho contacto con estos nada porque luego habrá una información que sepas vos ah por eso yo con estas personas no tuve tanta relación de hecho si ustedes se animan ya pueden empezar a hacer algunas anotaciones que son subjetivas ¿por qué? porque estas informaciones que yo les pedí es información objetiva información que ustedes tienen que ver con cuestiones o con hechos que pasaron las mudanzas las muertes las guerras las enfermedades las fechas de nacimiento las bodas y tal pero ustedes si ya conocen cosas de la historia pueden anotar informaciones subjetivas me refiero a la personalidad ¿no? abuela super celosa abuelo mujeriego tío paterno alcohólico fiestero si ustedes conocen estas cosas tal tal persona del árbol irreverente mal educado mal hablado tal persona super elegante y le gustaba hacer galletitas de coco los domingos para el café entonces pueden ir anotando cosas que les vayan apareciendo que puedan ser relevantes luego a la hora de desarrollar un estudio más profundo bueno ahora les voy a enviar al grupo de estudio el esquema que les acabo de mostrar una fotito del esquema que les acabo de mostrar para que puedan armar la información ir organizando la información para el encuentro que viene reflexionen sobre la finalidad en la vida y preguntas y dudas vayan haciéndolas al grupo hasta el próximo martes el próximo martes vamos a ver qué zona de mi árbol genealógico representa mi finalidad en la vida qué cosa con qué el nivel de mi árbol está relacionada a mi finalidad y vamos a hacer una pequeña aproximación a el tarot pero no vamos a usar el tarot simplemente voy a hablar de algunas correspondencias del encuentro que viene así que sí hay un grupo de estudio pero es para las personas que han abonado a la formación pero yo publicaré el esquema de árbol en la escuela Lumier el telegram de la escuela Lumier que es un telegrama abierto para todos y para todas porque ahí también se va a publicar la clase abierta para que ustedes puedan para que la gente que no está pagando la formación o que no la hará pueda igual por lo menos hacer la tarea de estas dos primeras clases compañeros compañeras un placer estar aquí con ustedes que se hayan quedado hasta el final ahí aguantándome hablar la clase que viene van a ver que es por ahí menos densa porque ya tenemos la introducción ahorrada y vamos a entrar directo a trabajar con el esquema que les acabo de mostrar así que no se asusten si bien hablo un montón la idea es que vayan poco a poco hablando más ustedes así que muchísimas gracias mañana tenemos la clase abierta y gratuita de la formación de tarot desde ocho meses por si les interesa también está publicado el mismo link este mismo link con el que acaban de entrar este que también vamos a empezar desde la primera clase a jugar con el tarot así que gracias a todos a todas bienvenidos y bienvenidas ah y otra cosa para las personas que no saben aún a partir de el jueves este jueves ya estoy empezando a apuntar consultas porque estuve desde junio mediados de junio fines de junio sin pasar consulta así que para quienes necesiten o quieran consulta a partir del jueves empiezo a a anotar gracias Gaby muchas gracias un beso grande un beso y un abrazo para Argentina y para todos gracias gracias